¿Qué es el trabajo infantil? Es aquel trabajo o actividad realizada por niños y niñas menores de 15 años que les priva de su infancia, su potencial y su dignidad, que perjudica su desarrollo físico y mental y que interfiere en su escolarización. También es considerado trabajo infantil aquel realizado por adolescentes de entre 15 a 17 años en condiciones prohibidas por la ley. La ley es muy clara. La ley es muy clara. Hasta el viejo espital de los muñecos llegó el pobre pinocho malherido porque un espantapájaros bandido lo sorprendió dormido y lo atacó. Llegó con su nariz hecha a pedazos, una pierna en tres partes astillada, una lesión interna. La ley es muy clara. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!